Es un acto sencillo, pero donde queremos ofrecerles a ustedes el todo. Donde queremos trasladarles a ustedes el firme compromiso que tiene este ayuntamiento por la plena accesibilidad, por una accesibilidad universal. Y donde queremos trasladarles el agradecimiento, en especial a todas las entidades que están hoy aquí, a aquellas que no han podido venir, a aquellas que tienen un trabajo que a veces es invisible, pero que es el que aúna el esfuerzo para que nuestra ciudad pueda competir a nivel europeo, con grandes potencias como Francia o Alemania, y donde podemos trasladar que el trabajo que se hace de manera transversal en las áreas del ayuntamiento, conjuntamente con los colectivos y entidades de este municipio, no tiene fronteras y sobre todo es el ejemplo a seguir. Por eso, hoy especial mención a las entidades, a los colectivos, a esas personas que día a día con grandes dificultades trabajan para que realmente tengan una accesibilidad total y absoluta. Y también, por supuesto, a sus familiares, a sus amigos, a los que hacen que día a día también tengamos ese esfuerzo ahí, ese espaldarazo para que nos invite a continuar luchando. Importantísimo también que sepan que desde el año, bueno, desde hace muchísimos años, pero especialmente desde el año 2019, nos comprometimos en este ayuntamiento para trabajar conjuntamente todas las formaciones políticas, y digo desde el año 2019 porque es donde yo tengo el honor de ser alcalde de este ayuntamiento y de este municipio, por supuesto, para ir de la mano, para trabajar por realmente ser una ciudad, dentro de las dificultades que tiene el ser ciudad patrimonio mundial de la humanidad, nada más y nada menos, ser accesible. Y ese es el trabajo que hacen los trabajadores de este ayuntamiento, los funcionarios de la casa, a los cuales quiero hacer mención especial y quiero agradecerle en la figura de Pilar, por eso hoy le he dicho a la técnica o del área que nos acompañe, para que también traslade lo que sintió ese día tan especial para los laguneros y para las laguneras, pero especial también para todos ustedes. Ese sentimiento, como me trasladaba hace escasamente unos minutos, apetito me tiene, en el que me decía que el orgullo de sentirse, no solamente premiado, porque en sí es importante que se nos reconozca a nivel europeo, pero sobre todo el sentimiento del trabajo y del esfuerzo bien hecho. Y eso hay que, en momentos como este, también ponerlo en valor. Así que decirles que esto, para finalizar, no es el final, es solamente el comienzo de algo que entre todas y todos tenemos que seguir luchando para que realmente exista esa accesibilidad que añoran todas y todos ustedes. Y que, por supuesto, el ayuntamiento tiene que trabajar muy mucho para conseguir logrando metas. Gracias de todo corazón. En primer lugar, toca los agradecimientos. Agradecer a la jefatura de servicio el permitir trabajar con absoluta libertad y confianza. A la concejalía por seguir avanzando, confiando en el criterio técnico, aplicando su máxima cuando se presentan los proyectos, que lo ves, te gusta, el proyecto funciona, pues adelante. Todo esto permite trabajar con ilusión y entusiasmo. También quiero dar las gracias al Servicio de Informática, a mis compañeros, Tito y especialmente Dani Gil, que está escondido al fondo, que han sido las personas que han cargado todos los contenidos en la web para poder participar en el premio durante noches y fines de semana. Y, por supuesto, a Noemi, que es la persona que nos ha asesorado en la candidatura a la presentación del premio, alentándonos con su palabra de cariño, ánimo y reconocimiento en este trabajo invisible que muchas veces no se ve. A Eli también, que es la persona que se encarga de dinamizar todas las asociaciones de discapacidad. A través de los años hemos pasado del asistencialismo a la promoción y a la inclusión de las personas con discapacidad, creando espacios accesibles en los que todos y todas puedan participar activamente. Las ciudades inaccesibles excluyen a las personas. Todo esto no sería posible sin la colaboración con las entidades y asociaciones de discapacidad que trabajan en el municipio. Los municipios debemos de ser líderes en la accesibilidad. Con la figura de la persona defensora de discapacidad y a través de su consejo, nos permitirá conocer de cerca las necesidades de las personas con discapacidad, dar respuesta y actuar al respecto. Este premio nos plantea el reto de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de este colectivo, que encuentran muchos obstáculos para vivir plenamente, facilitando su día a día y rompiendo las barreras de la comunicación, que no solo son barreras físicas. El premio es un reconocimiento a nuestro esfuerzo, al trabajo de años, que nos incita a cambiar con una actitud innovadora e inclusiva. Si no entendemos los obstáculos, no podemos ser accesibles. Ahora quiero contarles una anécdota, que nos preguntan, pues, ¿cómo fue los premios? Para mí fue como ganar un Oscar, es la misma sensación. Y lo que decía el alcalde, pues, compitiendo con ciudades que están a la vanguardia en todo, como Europa y Francia, y nosotros en una islita pequeña, pues, la verdad que para nada pensábamos que íbamos a ganar el primer premio. Cuando van nombrando el premio que van a entregar, describen un poco por qué se lo dan a esa ciudad. En el caso nuestro, cuando ya estábamos en la tarima, yo veía como una persona sordociega, mientras la presentadora describía nuestro servicio, signaba acelerado y se movía así, buscando al compañero, y yo decía, bueno, ¿este señor qué estará pensando? Cuando acabó todo el acto protocolario, se acercó a nosotras, a la concejala y a mí, y nos felicitó por nombrar el colectivo de personas sordociegas, porque son los grandes olvidados en todas las actividades de inclusión. Nos decía, siempre se habla de personas sordas, de personas ciegas, pero nunca se habla del colectivo sordociego. Se sentía emocionado y complacido, y nos animó a seguir incluyendo y luchando para que las personas sordociegas fueran visibles. Este señor era el representante europeo de las personas sordociegas. También nos emocionó cuando se acercó el representante de Portugal y nos decía que, estando al lado de España, sus servicios no tenían nada que ver con los nuestros. Y yo le decía, bueno, Madeira, pues Canarias, lo mismo, pues imagínense dónde puede llegar si quieren, ¿no? Y todo esto nos emociona, porque una ciudad como La Laguna, situada en las Islas Canarias, y a pesar de estar tan lejos de la Europa continental, nos encontramos a la vanguardia de proyectos en accesibilidad. Muchas gracias. Les decía antes de que tomase la palabra, Pilar, que queríamos desde la corporación, que ella trasladase lo que se sintió en ese acto tan relevante. Y bueno, lo acaba de decir con esa amabilidad también que le caracteriza, con esa capacidad de expresar el sentimiento más puro, que yo creo que nadie de la corporación o del Ayuntamiento lo hubiese expresado mejor, así que muchísimas gracias. Hemos tenido hoy el detalle, queremos tener un detalle con todas las entidades, porque entendemos que fruto de ese trabajo que ustedes hacen, es el que nos hace que tengamos este reconocimiento en el Ayuntamiento. Y por tanto, lo que hemos hecho es una réplica del diploma que nos han dado en Bruselas, para hoy hacérselos llegar a todas y todos ustedes. Así que los iremos llamando ahora uno a uno, para entregárselos en mano y que lo tengan de recuerdo. Muchísimas gracias. Avia, Asociación Bienestar Ambiental. Acamán, hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Acamet, Asociación Canaria, Donantes de Médula. A FITEN, Asociación de Firmomiargia y Fatiga Crónica de Tenerife. AETE, Asociación de Hemofilia en Santa Cruz de Tenerife. Fundación Canaria, Alejandro da Silva contra la Leucemia. Asimladi, Asociación para la Inclusión Social y Laboral de las Personas con Diferentes Capacidades Intelectuales. Apedeca, Asociación de Ayuda a Personas con Dependencia en Canarias. Asocide, Asociación de Personas con Sordoseguera. Ateneca, Asociación de Tenerifeña de Esclerosis Múltiple. Asociación de Tenerife, Asociación de Tenerife. CORDI Canarias, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias. FUNCASOR, Fundación Canaria para las Personas con Sordera y su familia. Parkinson Tenerife Asociación Queremos Movernos Fundación Tutelar Canarias Sonsoles Soriano A continuación, no he confirmado su presencia, pero lo vamos a nombrar por si a última hora han estado presentes ACU Canarias, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa ADACEA, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife Fundación ADECO ADT, Asociación para Diabetes de Tenerife AFATE, Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife AFES Salud Mental AICANAR, Asociación de Implantados Cocleares de Canarias AMATE, Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife APANATE, Asociación Canaria del Trastorno del Autismo ASTER, Asociación Tenerifeña de Enfermos Reumáticos ASPERCAN, Asperger Islas Canarias ASORTE, Asociación de Personas Sordas de Tenerife ASPERCAN, Asociación Salud Mental ATELSAM ATIMANÁ, Asociación Tenerifeña de Madres y Padres y Niños Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad Aún así vamos a nombrar las que han participado y están dentro del colectivo ASOCIACIÓN Corazón y Vida de Canarias ERTE, Asociación de Enfermos Renales de Tenerife ESCUELITA de Ilusiones FASICAM, Federación de Asociaciones Personas Sordas de Canarias CASA FAMILIAR, Manolo Torrás FUNDACIÓN CANARIA OLIVER MAYOR contra la Fibrosis Quística ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE ASOCIACIÓN SOFÍA, PROMOCIÓN DE LA SALUD ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE TRISÓMICOS 21 Y LOS HERMANOS DE BELÉN Y con ello damos por concluido el acto y a continuación se hará una foto grupal de familia en el pórtico principal del Ayuntamiento CASAONA FAUCIÓN DE терри Southern Cule2 ACERCICAM íFEMCo PC PC C Gracias por ver el video